Nuestra imagen del día que nos la envía un veedor ciudadano del municipio de San Gil, quien denuncia un foco de contaminación sobre el río Fonce. Al parecer, según el denunciante de uno de los rellenos sanitarios de la capital guanentina, estaría emanando estos lexiviados que, a su vez, formaron un pequeño caudal que desemboca en las aguas del río Fonce. La comunidad solicita la intervención inmediata de la autoridad ambiental.